¿Qué es el programa de monitorías? Quisimos hacer un encuentro muy especial con mentores y monitores alrededor de un concepto muy interesante que es la felicidad organizacional, extrajimos un poco la teoría de Talvin Shahar que es un profesor de la Universidad de Harvard, quisimos compartir con ellos algunos tips en relación a cómo logramos la felicidad y el bienestar. Ha sido una experiencia muy positiva, he aprendido mucho los funcionamientos de una agencia de in-house dentro de la universidad y he aprendido los diferentes formatos de los medios que se utilizan. En este espacio quiero comentarles lo feliz que me siento por hacer parte de este programa tan especial que me ha ayudado tanto en lo profesional como en lo personal. La experiencia realmente ha sido muy grata, gracias a las monitorías he tenido experiencia en el campo de acción, yo estudio comunicación social y periodismo y pues digamos gracias a las monitorías tengo acceso a lo que es radio y poder meterme más en el campo. Queremos ayudarles a los estudiantes a que fortalezcan todas esas habilidades y competencias en el campo de producción audiovisual. Los invitamos a que hagan parte de este maravilloso programa para que puedan tener la oportunidad de trabajar y de fortalecer todo este tipo de habilidades que son muy valiosas en el mercado laboral. Bueno yo a todos los estudiantes del Politécnico Gran Colombiano los invito para que pues también conozcan de este lado de monitorías que es como comentábamos ganar experiencia laboral ya dependiendo pues también el programa de ustedes. Créanme que es una oportunidad muy chévere, es divertida, no es todo el tiempo estar trabajando aburrido sino también es estar compartiendo con diversas personas, aprender de diversas personas, de diversas carreras, estar en espacios compartiendo con todas las personas que en este momento pues estamos haciendo parte del programa de monitorías. Politécnico Gran Colombiano